Música Eres tú, todo para mí, eres tú, la razón de mi existir. Eres tú, lo que yo más quiero, eres tú, mi mayor deseo, mi jardín de flores, mi manantial de amores. Eres tú, lo que yo más quiero, eres tú, mi mayor deseo, mi jardín de flores, mi manantial de amores. Música Música Mi jardín de flores, mi manantial de amores. Mi jardín de flores, mi manantial de amores.